Soy Alberto López, cofundador de Urbaniya. Urbaniya es un inversor, gestor y desarrollador de precios inmobiliarios. Invertimos a través de diferentes verticales, desde lo que es desarrollo de suelo, promoción residencial, mercados alternativos, como puede ser Senior y como puede ser Steelhousing. Y también tenemos una plataforma que creamos hace dos años de crédito. Principalmente, el objetivo es dar soluciones de capital, tanto sea como Equity como Crédito, a diferentes precios del mercado. La verdad es que el mercado en España es un mercado que es muy líquido. Hay muchísimos inversores invirtiendo e investigando el mercado. Creo que hay algunos sectores que se están comportando muy bien, han sido muy resilientes al COVID, como puede ser el Bed Sunset, famoso, puede ser la logística y todo el tema de residencial. Creemos que hay que posicionarse, también somos unos inversores de oportunidad, creemos que hay que posicionarse en ser generadores de valor desde las fases iniciales. Entonces, tenemos una estrategia muy clara que es la de desarrollo de suelo. Es un supply of money balance. Tenemos una capacidad de generar suelo mucho más lenta que la tenemos la capacidad de producir. Por tanto, hay que entrar en la fase más inicial, que es la materia prima, que es la de desarrollo de suelo. Creemos también que el mercado alternativo es muy interesante porque, al final, es un mercado muy institucionalizado. El mercado de Steelhousing, el mercado de Steelhousing. Steelhousing, es un mercado que hay mucho apetito inversor una vez que hayas creado una gran plataforma, y esa plataforma está generando un NUI estabilizado. De nuevo, intentamos ir a la parte más inicial de la fase, que es la de crear la plataforma, desarrollar, integrar una prop-co con una op-co, y luego, potencialmente, esa plataforma puede ser fácilmente vendible o que tenga mucho apetito inversor institucional. Creo que esos son los dos asset class que nosotros tenemos como prioridad. Hay otros asset class como logística, que no somos especialistas, pero también tenemos el mercado que está muy caliente, con los precios subiendo desmesuradamente. No hemos visto distrés. Creemos que el distrés podría haber habido una pequeña ventana de oportunidad, pero no se ha visto con la cantidad de liquidez que hay en el mercado. También podríamos haber sido compradores de oportunidad, pero en este caso, si tengo que elegir temáticas, elijo suelo y alternativos. La verdad es que es una pregunta fácil porque sigo siendo recurrente, llevo ya muchos años con nosotros, siendo un miembro de diferentes partes del club, siempre muy activo en los GRIs de España, incluso en Portugal cuando se creó. Fui uno de los primeros internacionales que fui allí, el de UK, el internacional. Me gusta mucho el retiro, vamos a llamarlo espiritual, que hacemos en pasadas navidades, de esquí con gente interesante. La verdad que es un formato que es muy interesante, un formato que da mucha capacidad de discusión, que es muy versátil, que muchas veces los temas pueden sentirse que son repetitivos, pero creo que el panel y también el room, porque básicamente esto depende de que todo el mundo sea muy, muy, muy capaz de dar su opinión. Y el networking es muy bueno, el networking es fantástico. Entonces, soy un GRI Go Ahead, porque la verdad que me gusta mucho el formato y como tal acabo siendo partícipe de todas las fases. Gracias por ver el video.